Los tacos Las quesadillas sin queso Bueno ya ya ya, medio hombre ya, ya Quiero que escuchen de aquí hasta aquí el edificio ¿Dónde está la gente de México? México, 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 México de miami si a ver ahora si como lo estaba diciendo todos estan bajo mis ordenes all of you are under my orders ponganse el cubrebocas wear your face mask y de pie todos de pie everybody stand up todo el mundo asi everybody stand up no usted no pero esta bien ya pa que le da tequila eh mamaya como esta y todos con los manos arriba y empuje asi si y decimos el C a bailar let's dance i didn't just say what i think you did y Dr. Drake said nothing you feel muy bien porque estaremos en este viaje por alrededor de 3 horas i am going to be on this street for round 3 hours y todos decimos el mar y dicen ojo 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 ay nanita ay nanita con este tipo de clima pueden ser 3 horas 3 dias 3 semanas 3 meses 3 años quien sabe with this kind of weather could be 3 hours 3 days 3 weeks 3 months 3 years who knows quiero que hagan nuevos amigos hoy i want you to make new friends today levante levante la mano derecha mano derecha arriba y dígale hola a toda la gente que esta alrededor 1,2,3 ahora toda la gente de aqui abajo a las cuentas de 3 le decimos hola a la gente que se encuentra allá arriba now everybody down here at the count of 3 we say hello to the people that is up there 1,2,3 volteamos y hacemos uno con la gente que esta del otro lado we turn and do the same thing with the people that is back there 1,2,3 ok para ser un pirata no necesitas vestir como pirata o beber como pirata ok para ser un pirata necesitas vestir como pirata o beber como pirata como pirata estoy viendo lo que tiene que hacer es el juramento pirata vamos a hacer un pirata todos manos derechas arriba everybody right hand up todo el mundo everybody y repitan después de mi repitan después de mi repitan después de mi os hay hay como piratas como piratas hay hay I say your name, your real name, something like Pancho, Nancy, Carlos, or Jennifer Lopez. I say your name, I promise to obey every Captain Jack, order, because he is the sexiest and the most handsome pirate on earth. The last part is my motivation, and my mommy said it too. Also in Spanish, now in Spanish. Manos derecha, arriba, right and up. Y repetimos, repeat. Yo prometo obedecer todas las órdenes del Capitán. Capitán, Capitán. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Lo amo! Hey, también te amo, eh. I love you too. Y ya son piratas. You're Pirates now. Ok. Vamos a ser el primer baile de piratas. Vamos a ser el primer baile de piratas. Vamos a ser el primer baile de piratas. Tienen que seguir a mis piratas. They don't follow my pirates. Recuerden, si no bailan, cerramos la barra. Y si no bailan, cerramos la barra. Y si no bailan, cerramos la barra. Y si no bailan, cerramos la barra. Todo el mundo dice, hey, hey, hey. Otra vez. One more time. Rec, hey, elbow, elbow. Everybody say, hey, hey, hey. Arriba y abajo. Entra arriba y abajo. Vamos arriba y abajo. Izquierda, codo, codo. Todo el mundo dice, hey, hey, hey. Otra vez. One more time. Up and down. Arriba y abajo. Right, left, elbow, elbow. Everybody say, hey, hey, hey. Nadarito. Nadarito. Swimming. Y derecha, izquierda, codo, codo. Todo el mundo dice, hey, hey, hey. Otra vez. Nadarito, nadarito. Swimming. Right, left, elbow, elbow. Everybody say, hey, hey, hey. Manos arriba. Hands up. Manos arriba. Derecha, izquierda. Codo, codo. Todo el mundo dice, hey, hey, hey. La última. The last one. Y derecha, izquierda. Codo, codo. Todo el mundo dice, hey, hey, hey. Everybody say, hey, hey, hey. Abracitos. Una vez más. One more time. Todo el mundo dice, hey, hey, hey. Gracias. El aplauso es para ustedes. Pueden sentarse. Seguirán, vuelven a tu sitio. Es ok. Pueden comer. ¿Cómo tenemos mesa? Bueno. Qué no sé. Hay quien se va a traer la comida? Se va a pedir y luego debo comenzar. Para acá, creo. Mejor aquí, en el solo. y decirle a vos que no puedes caminar que la tele puede traer soledad chica de él hay que ir nosotros a pedirle ya y que no puede caminar si que no vaya porque ya fueron a pedir exactamente pero solo decirle a vos y luego decirle a vos que no vale la pena no vale la pena crees que si vale la pena y vamos todos aplaudiendo ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Me voy a traer un brazo! ¡Más fuerte y más! ¡Ey! 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 No sé qué es No sé si es la comida o a la hora de mezclar todo porque por eso como estamos la cosa dulce, más poca o sea, no entiendo para que nada más comés y ya me están donando los amores ¡Está la jodida ya! ¡Okey! Bueno Ya vi Ya vi que ya están bailando como piratas y algunos definitivamente están tomando como piletas I See that you are dancing like a pirates and some of you are drinking like a pirates Y es Canadá I'm watching you Este momento de conozcar la mis tripulacion it's time for you to meet my crew quiero que la reciban con un fuerte aplauso Recibela con un gran aplauso es mi primer oficial mi primer maile mi guarda espaldas mi bodyguard y mi bruja mi witch Calypso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Nadie me quiere Nobody loves me ¿Qué? Nobody loves me ¿Dónde me voy? ¿Ya vieron lo que hicieron? ¿Ya vieron lo que hicieron? ¿Eh? Miren Ellos son mis piratas Sí, pero también son sus meseras Ey These are my pirates Yes, but they are also your waiters Si no gritan Y hacen mucho, mucho ruido por ellos Y vienen a scream And make a laugh A laugh of noise for them ¡Se acabaron los tragos! No more drinks for you No! No, no, no gritan Van borrachos It's the only way that you scream Alcoholics Con ustedes With you Calypso ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡What happen? No, 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 a ver Con ustedes With you ¡Tiburón! ¡Viva! ¡El mejor bofetero! ¡Viva! ¡Aquí están los niños! ¡William!